Manejo rehabilitador de las difunciones de suelo pélvico donde vamos a ver la metodología de trabajo que realizamos durante todo el proceso y algunos resultados de trabajo. Para evaluar un paciente con difunción de suelo pélvico, el paciente acude a cualquiera de nuestros médicos de las especialidades involucradas en el proceso que realizan una historia clínica, y aquí es bien importante el método clínico, donde se hace un interrogatorio y un examen físico que nos permite llegar a una impresión diagnóstica de cuál o cuáles difunciones de suelo pélvico tiene el paciente. Y en base a eso realizamos un grupo de complementarios, indicamos un grupo de complementarios que tienen la condición de que tienen que ser específicos de la difunción que estamos analizando porque en nuestro país son algunos complementarios costosos, algunos únicos en el país como médicos especialistas que se ocupan de esto, por lo tanto es difícil llegar a acceder a este método y algunos incluso son dolorosos para el paciente, por lo que tenemos que indicar los complementarios específicos que nos permitan llegar a una conclusión diagnóstica. Se interconsulta con otras especialidades que también es bien importante porque permite tener una evaluación mucho más integral del paciente que estamos analizando y que nos permite llegar a un diagnóstico definitivo de la patología que presenta el paciente y nos permite hacer o un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico o una combinación de tratamientos. Cuando el paciente es tributario de tratamiento de rehabilitación de suelo pélvico se envía a la consulta especializada donde se hace una historia clínica general pero más específica de la región perineal y se llega a un diagnóstico clínico funcional que incluye la patología de base, depende si es una incontinencia urinaria, fecal, un prolaxio, etc., la evaluación muscular que presenta el paciente a través de un test de Oxford que todo el mundo conoce y el estado neurofisiológico que no necesariamente lleva a una prueba neurofisiológica pero sí una evaluación desde el punto de vista sensitivo y motor de la región perineal. Y esto nos permite hacer una indicación de tratamiento rehabilitador y un seguimiento del paciente. En la indicación ya de tratamiento rehabilitador incluye modificaciones de estilo de vida, modificaciones de factores de riesgo, control de enfermedades de base y aquí tenemos que tener presente que los hipertensos o los diabéticos son los más frecuentes en Cuba que tienen estas patologías y las enfermedades respiratorias crónicas como las EPOC. Y desde el punto de vista de rehabilitación tenemos tratamiento con agentes físicos y con kinesiología. Tener presente en relación con los agentes físicos, nosotros utilizamos campos magnéticos y electroterapia como agentes físicos de base que tienen la condición de que depende del lugar donde se estén haciendo podemos tener agentes físicos más o menos sofisticados, más o menos específicos para trabajar en difunciones de suelo pélvico con electroterapia de gabinete, con electroterapias personales, con sillas electromagnéticas de última generación pero lo importante es tener agentes físicos que nos permitan hacer un tratamiento para que el paciente mejore su condición de difunción de suelo pélvico. Los ejercicios deben ser aprendidos durante la consulta y el tratamiento para ser realizados adecuadamente por el paciente porque si no, no queda, la rehabilitación no queda bien hecha porque nos faltaría entonces después la reeducación perineal que es la que el paciente realiza hasta que termine el ciclo de tratamiento y después en su casa como mantenimiento. El tratamiento de rehabilitación, en nuestra experiencia utilizamos este tipo de campo magnético, la electroterapia con electrodos superficiales y con electrodos intracavitarios que pueden ser intracavitarios vaginales o rectales. El seguimiento del paciente lo hacemos a través de test funcionales, test funcionales que existen en toda la literatura dependiendo específicamente de la difunción que presente el paciente y que se realizan con una periodicidad mensual que nos permite mantener o no, o sea, evaluar si el paciente mantiene o no la difunción de suelo pélvico y en base a eso se realiza la reeducación médica y el tratamiento rehabilitador que se va modificando a medida que el paciente va transitando por el proceso. Si no hay difunción de suelo pélvico se hace una revaluación cada tres meses, si en algún momento reaparece la difunción regresa la revaluación médica y el tratamiento rehabilitador y si no hay difunción se da alta del programa a los dos años. Ahora vamos a presentar algunos resultados de trabajo de la sección de suelo pélvico en el periodo de 2007 al 2016 que están publicados en la revista de investigaciones médicos quirúrgicos en el año 2017. Hasta esa fecha habíamos atendido en consulta 756 pacientes, de ellos el 78% correspondió al sexo femenino, lo que la literatura plantea en todas partes que es lo más frecuente que se puede encontrar difunciones de suelo pélvico en las pacientes mujeres. No hay nada despreciable, 22% que corresponden a hombres y que están relacionados sobre todo a cirugías de próstata, tanto benignas como malignas y algunos prolaxos rectales. En relación con las edades, miren, 51,3 años la edad media de estos pacientes atendidos, que es importante valorar esto porque estos son pacientes que están en la quinta década de la vida en plenitud de facultades físicas, psicológicas, mentales, sociales y laborales y que se ven limitados de realizar todas sus actividades por presentar una difunción de suelo pélvico. En el caso femenino, 53,1 años y en el caso masculino, 45 años. En relación a los tipos de difunciones que atendimos en consulta, el 29,7% correspondió a incontinencias asociadas o a difunciones de suelo pélvico asociadas. ¿Por qué ocurre esto? Porque el paciente habitualmente viene por una difunción específica, específica, pero cuando se realiza la historia clínica y se evalúa al paciente y se le hace el examen físico, encontramos que hay asociaciones de difunciones de suelo pélvico, aunque el paciente refiere a una como la más importante. Le sigue la incontinencia urinaria, la literatura mundial refiere, todo el mundo está de acuerdo en que la incontinencia urinaria es la más frecuente de las difunciones de suelo pélvico, seguido de incontinencia fecal, prolaxo y dolor pélvico crónico. Ahora, de los pacientes evaluados, el 60,4% realizó tratamiento rehabilitador, mientras que el 39,5% no lo realizó. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es porque todos los pacientes que se evaluaron, no todos tenían criterio de rehabilitación y entonces eran enviados nuevamente a sus médicos especialistas o a otros del equipo de trabajo que nos permitieran tener una conducta específica más adecuada para la patología que tenía el paciente. Y la otra condición es que los departamentos de rehabilitación de suelo pélvico específicamente son muy pocos en el país y en el mundo y no todos los pacientes, aunque tengan una difunción de suelo pélvico, tienen acceso a hacer una rehabilitación que por demás de por lo menos tres meses, donde tienen que estar visitando el departamento de rehabilitación con cierta periodicidad inicialmente diaria y esto impide por la lejanía, por las condiciones, no hacer un tratamiento por los pacientes. De los pacientes que realizaron tratamiento, miren, el 85% o mejoró o se curó su condición de difunción de suelo pélvico, lo que habla a favor de los beneficios de la rehabilitación como primera línea de tratamiento de estos pacientes, sobre todo cuando se hace una buena evaluación clínica y se decide que sean de rehabilitación por las características que tiene el paciente. En tratamiento se mantenía el 8% de los pacientes, ninguno empeoró hoy, esto es importante, y el 6,5% se mantuvieron iguales. Estos pacientes retornaron a sus médicos de asistencia de las otras especialidades para otro tipo de tratamiento, pero ya con una condición muscular mejor. Por lo tanto, las consideraciones finales a las que arribamos son que las difunciones de suelo pélvico deben ser evaluadas por un equipo multidisciplinario de especialistas que permita lograr un diagnóstico integral, pronóstico, prescripción y manejo rehabilitador adecuado. Un solo especialista no es capaz de evaluar integralmente a estos pacientes. El tratamiento de rehabilitación debe ser asumido por profesionales especializados, sensibles y con una ética particular. Y aquí nos vamos a detener un momento porque los médicos vemos a los pacientes una vez cada 15 días, cada un mes, pero el técnico, el terapeuta, el rehabilitador, la enfermera que se ocupa de hacer la rehabilitación de suelo pélvico va a estar en contacto diario con estos pacientes. Por lo tanto, las dudas, las preocupaciones, los problemas que puedan surgir, el terapeuta, el paciente se lo dice al rehabilitador y no al médico. Y entonces el terapeuta tiene que estar bien sensibilizado, tiene que tener conocimientos para poder hacer una rehabilitación. lo mejor posible. Y los pacientes tributarios de tratamiento rehabilitador resuelven o mejoran su disfunción y la calidad de vida con el arsenal terapéutico de la medicina física y rehabilitación. Muchas gracias.